Este es el corazón de Yasmin, una bebé holandesa cuya operación para reparar una malformación congénita supuso un hito en la sanidad pública de su país. Era la primera vez que se utilizaba un biomodelo de estas características. Yasmin tenía entonces tres meses y se cumple ahora el primer aniversario de esta delicada intervención que llevó a cabo el Hospital Universitario de Leiren. Ellos son expertos, es uno de los centros mundiales que tiene mayor número de intervenciones en esta patología. Que nuestro trabajo sirviera para salvar una vida de una niña de tres meses. Impresionante. Ese pequeño corazón salió de este laboratorio sevillano, al igual que el de otros 30 niños de distintos países que se han beneficiado hasta el momento de la labor conjunta realizada por pediatras, cardiólogos infantiles, ingenieros e investigadores del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y la spin-off del Sistema Público Andaluz de Salud, Digitálica. Juntos lideran un proyecto internacional para la bioimpresión en 3D de corazones infantiles dirigidos a la planificación de estas complejas cirugías. El tener lo más exacto posible la anatomía tridimensional de ese caso, de ese problema, pues disminuye mucho la incertidumbre, acorta el tiempo quirúrgico y al final aumenta la seguridad, que es lo que buscamos todos los cirujanos. Sabemos lo que vamos a encontrar. Prácticamente hemos hecho la intervención una vez antes en el modelo. Los defectos cardíacos son las malformaciones congénitas más frecuentes, ocho casos por mil recién nacidos vivos, y constituyen la principal causa de mortalidad durante el primer año de vida. El hecho de que cada malformación sea única y la pequeña dimensión de los corazones hace más compleja este tipo de intervenciones. Elimina, digamos, el elemento de sorpresa intraoperatoria, que es un gran lujo. Los padres entienden mejor, conseguimos lo que se dice un consentimiento informado, pero de verdad, porque entienden realmente, porque se lo presentamos en la mano, ellos tienen el corazón de su hijo en la mano. Este proyecto de investigación con biomodelos ya ha sido premiado por la Sociedad Europea de Cardiopatías Pediátricas y Congénitas. Otros nueve centros hospitalarios de España, Reino Unido, Holanda, Alemania y Líbano han hecho uso de estas bioimpresiones realizadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla con una satisfacción del 100%. Gracias por ver el video.